Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Buenas tardes a la audiencia también. Gracias. Bueno, Melisa, en pleno desarrollo del enero tilcareño, ¿cómo ha sido este fin de semana? ¿Y cuánto resta de aquí hacia adelante en cuanto a actividades y convocatoria de la gente? Bien, nosotros ya comenzamos con lo que fue el pasacalle del enero tilcareño en la parte de los Reyes Magos, ¿no? Fue una actividad grande que siempre se realiza aquí en Tilcá y bueno, comenzamos con eso, que fue el día viernes 6. Ahora se viene lo que es la apertura del enero tilcareño el día miércoles 11 a las 10 de la mañana, que es el número 36, el aniversario del enero tilcareño. Comenzamos con el acto protocolar, entregas de presente a los primeros turistas aquí arriba en Atilcára, tenemos grupos folclóricos, danzas, copleros, anateros y mucho más. Vemos que han trabajado mucho también con la posibilidad de que las comparsas también intervengan en estas actividades, ¿o me equivoco? Todavía no, es solamente con actividades más de grupos folclóricos, de danzas y otros que van a realizar diversos festivales durante las actividades. Lo que sí se hace el día miércoles y algo así también que participan a veces las comparsas es la chayada del Mojón a las 16 horas en la entrada del pueblo de Tilcára. Y a las 17 es el gran pasacalle de todos los grupos tilcareños o de danza que van a participar en lo que es la avenida Villafáñez y también en la calle Bengrano y llegando así a la plaza central y teniendo allí pequeños grupos que toquen y también grupos de danza. Ajá, bueno, son actividades convocantes, ¿no es cierto? ¿Cómo están organizándose para que esa convocatoria tal vez no termine desbordando si se quiere al propio pueblo de Tilcára, poniendo a la gente, al vecino tilcareño en concordancia con estas actividades, receptando la llegada de la gente y que por supuesto se desarrolle en un ámbito o en un ambiente cordial, ¿no? Porque por ahí a veces, si bien es bueno recibir a mucha gente en una localidad, genera tal vez algunos ingresos, algún movimiento económico que la gente del lugar también lo espera, pero para evitar por ahí cierto desmán. En el enero tilcareño siempre las actividades culturales han sobresalido mucho, pero por ahí hay que encontrar el equilibrio, ¿no? ¿Cómo se hace para eso? Así es, el año pasado sí, ocasionó un poco el desborde lo que es, porque como se hace la apertura del enero lo que es en la parte del ingreso de Tilcára, ocasionó de que se colapte todo lo que es la parte del ingreso en el puente, ya que Tilcára cuenta con un solo acceso. En esta ocasión se va a comenzar desde la esquina Lavalle y Marcelino Villafañe, digamos, Villafañe y Lavalle, para no ocasionar eso lo que pasó el año pasado. Y después las actividades más, que son encuentros de mujeres, halleyaguarni, que todos los años también se hacen, eso se está realizando en el salón municipal. Y otras actividades como de folclores o de danza, de escopleros, de anateros, todas son actividades que se van realizando en el tinglado municipal, en el salón municipal, y entonces solamente la gente se aboca en lo que es la parte céntrica de Tilcára. Y las calles que están a su alrededor o también costaneras quedan libres para que ellos puedan acceder, ya sea ingresando o saliendo del pueblo. ¿Cómo está la infraestructura de Tilcára? ¿Se han logrado terminar algunas obras importantes que se necesitaban, que eran pedidos desde hace ya un tiempo, incluso al gobierno provincial y demás? ¿Se ha podido avanzar en eso o todavía hay muchos retrasos y a pesar de todo eso están avanzando con organizar de la manera de que el pueblo tenga el menor inconveniente posible? Bien, con respecto a esas actividades que estaban ya, mejor dicho, infraestructuras que tenían que realizarse, como la creación del otro puente, todavía quedó detenida allí esa construcción, se hizo un emplanado en el otro acceso, en donde tenía que ser el puente, y quedó allí. En cuanto a algunas obras que estuvo realizando el municipio, se fue realizando en el alumbrado, se fue realizando en el arredo de algunas calles, fue avanzando así. Pero bueno, viendo de que también ahora, durante esta época, se sufre siempre lo que es la bajada de los arroyos, la crecida de los ríos, y es lo que por ahí perjudica lo que es la calle y los accesos más importantes de Tilcára. Bueno, el nivel de reservas, en toda la quebrada hemos estado chequeando, ya es alto. ¿Pasa lo mismo con Tilcára? Así es, pasa lo mismo, y por lo que también hay que tener mucho cuidado cuando uno quiere pagar por anticipado lo que son las reservas, ya que hay diferentes personas que tienen otros pensamientos, como se puede decir, que perjudican a aquel visitante a Tilcára. Hubo muchas denuncias en donde pagaron estadías, y cuando llegaron a Tilcára se vio con que no, era algo fantasía. O sea, no había nada. Los estafaron. Exactamente. Por lo que ahora le estamos pidiendo de que, por favor, la gente trate de corroborar, ver, entrar a la página del municipio, y de allí corroborar que los hospedajes, los lugares para poder ellos pasar lo que es el enero tilcareño, pasar carnaval, estén realmente en condiciones. Hay una página, entonces, que dispone, en este caso, municipio de Tilcára. Así es. Perfecto, perfecto. Allí hay algún teléfono también a disposición para que la gente chequee. Por ahí para alguien de Jujuy es como, puede ser hasta incluso más fácil, ¿no? Uno por ahí puede llegar a conocer y demás, pero el tema acá se presenta con la gente que viene de afuera, tal vez, ¿no? Así es. También tenemos el QR también, que pueden ellos acceder y ver allí todos los lugares que están habilitados para poder hospedarse aquí en Tilcára. ¿Y cómo está haciendo, cómo se está trabajando con toda la plaza que tiene Tilcára? ¿Ha crecido, se habla de esto, hay reuniones para evitar que la gente sea estafada por vía redes? Imaginamos que cuando las contrataciones o las reservas se hacen a través de redes sociales hay cierta inseguridad en ello, ¿no? Hay mucha garantía, ¿no? Así es, sí se estuvo trabajando el año pasado. Yo ingresé a Secretaría de Gobierno hace un año y medio y durante el tiempo que estuve pude observar y ver, se pudo trabajar también conjuntamente con Control Comercial y Turismo y ver que no sucedan tantas estas irregularidades. Pero, sí, hay uno u otro malviviente que siempre se escabulle por allí y logra realizar sus negocios turbios, ¿no? Pero también se pudo trabajar con la policía y así, bueno, ellos han ido a hacer las denuncias allí y hemos tratado de ver, verificar desde dónde salían esos lugares. Porque venían y sacaban fotos, por ejemplo, una parte del acceso a algún lugar, a alguna residencia de ahí de Tilcára y con eso ya se manejaba. Claro. Entonces tratamos de ver nosotros, con Control Comercial, ir a ese lugar y qué es lo que realmente pasaba, si había o no había. Y bueno, se trató de mejorar eso. Pero igual, por ahí se escapan de nuestras manos algunas residencias que en sí que no están habilitadas. ¿Y cuál es el sitio de la página, el link de la página? Tendría que... ¿Del turismo? Exacto, donde se puede controlar. ¿Es de la provincia o es del municipio? No, 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 es del municipio. Tendría que pasártelo y de manera personal para que vos lo difundas ahí en tu medio. Sí, perfecto. Se hubo ido cambiando, sí, porque teníamos primero una y después le hemos mandado a cambiar. Ajá, y por redes sociales deben tener alguna oficial, ¿no es cierto? De la municipalidad de Tilcára. Sí, sí, sí. Y así es. Hace poco le hemos cambiado porque hemos ido viendo de que subían allí, incluso a las redes, mejor dicho, a nuestra página, subían de que algunos alojamientos y no estaban realmente habilitados. Entonces, lo que hemos ido haciendo es cambiar. ¿Y cuánto les ha llevado a hacer este control? Porque se han tomado el trabajo de chequear publicación por publicación. ¿Eso hicieron? No, de acuerdo a las denuncias que fuimos nosotros, fueron llegando tanto a control comercial como a turismo. Claro. Hemos ido viendo en los lugares cuáles eran las casas que iban siendo tomadas fotos y diciendo que eran, bueno, ahí una residencia. Qué bárbaro, qué bárbaro. Ahora, este es un tema, sin lugar a dudas, muy importante. ¿Cómo van a resguardar el tema de seguridad ahí en Tilcara? ¿No? Porque, bueno, obviamente hay mucho movimiento de gente, el turista quiere llegar siempre a un lugar seguro, hay operativos planificados para el lugar, ¿con cuántos efectivos cuentan? Todavía no he tenido la oportunidad de reunirme con el comisario que está a cargo. Eso por ahí también nos juega en contra a veces de que cambian los comisarios, de dos, tres semanas van cambiando los comisarios de aquí de Tilcara, y uno planifica ya lo que es durante una temporada o un tiempo, y después cuando cambia el comisario tenemos que volver a planificar y tentando. Ahora, hasta el momento estaba entendiendo de que estaba el comisario Corimayo, así que con él nos vamos a reunir para poder llevar bien todo esto. A lo que ya se le pasó a él en lo que es el programa de enero, entonces de acuerdo a eso él va a ver cuánto personal va a disponer. ¿Hay disposiciones respecto de horarios, todo lo que sea, digamos, de controlar la nocturnidad, digamos, en Tilcara, como para que la gente también tome en cuenta esos detalles? ¿Cómo? Si se controla la nocturnidad, o sea, habilitados los locales hasta qué hora, hasta qué hora el expendio de bebidas, si los almacenes pueden estar abiertos hasta horas de la madrugada, ¿eso se controla también? Está controlando la parte de control comercial, lo que es los negocios, el lugar, cómo están atendiendo ellos, hasta qué hora están atendiendo, sí, sí están controlando. ¿Hay restricciones o por lo general es como en el resto de las localidades? Lo que sí se está llegando ahora a un acuerdo entre los diferentes funcionarios de la área del municipio, es que, y también, por supuesto, esto tenemos que pedir ayuda a lo que es la parte de la policía, es de que cuando comience carnaval, se comience aquí en el ingreso, ya que tenemos una sola entrada al pueblo, lo que es el ingreso con pintura, el ingreso con bebidas ya ellos que traen desde sus diferentes localidades, las bebidas alcohólicas, y también lo que es los diferentes sonidos que traen, ¿no? Ah, eso es nuevo. Bueno, en Maimara, secretaria, ya, digamos, después de la chayada de mojones, ahí hubo una advertencia, porque dicen que ingresaron autos con equipos de sonidos muy fuertes, y ya termina desvirtuando el encuentro cultural, ¿no es cierto? Es eso, el año pasado no pasó eso, no hubo tanta seguridad lo que es en la parte, va en el tiempo de carnaval, me tocó a mí estar ayudando allí con los chicos en la calle, y se vio eso, ¿no? Ellos traen su sonido, su equipo, agarran, se ubican en una esquina, y cortan todo el acceso, y tiran, si no, las pinturas, estaba todo en la cara, y la gente, hasta que se limpie, ocasionaban los robos, o sea, había varios robos. Y entonces, bueno, dijimos que no, ajá, dijimos directamente que se va a decomisar eso en la parte del ingreso a Tilcara. ¿Qué parte de a pie o en vehículos? ¿De las dos maneras? O sea, la gente que va de a pie, por ejemplo, ¿también? Estábamos pensando eso que sí. Va a tener que ser todo en general, porque si no es lo que ocasiona. Por ahí la gente de acá, del lugar, no es tanto, ¿visto? Pero porque está acostumbrada a festejar el cumpleaños, va, el cumpleaños, perdón, el carnaval de otra manera. Pero sí, la gente que viene de afuera, trae ya esto. La conservadora, por ejemplo. Exactamente. Todo eso va a quedar decomisado. Exactamente. Sí, porque si no, más es lo que le digo, la pintura. Sí, de hecho, la pintura ingresó en los últimos años, ¿no? Porque no es, digamos, de la zona del norte jugar con pintura. No, en la parte de la banda en Tilcara, sí, algunos fortines, o me equivoco, Melisa, algunos fortines lo hacían, pero no era general, ¿verdad? Claro, exactamente, no era general. Y ahora se ve mucho eso, y a través de eso traen lo que es los robos. Y el año pasado hubo bastantes robos. Entonces, por ahí, tratemos de minimizar. Minimizar, claro. Exactamente. Todo lo que sea, claro, alguna situación, alguna ocasión para que el ladrón haga lo suyo. Ahora, ¿esto va a ser entonces solo en carnaval o también van a arrancar de ahora, desde el enero? No, 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 en carnaval. En carnaval. El enero no, el enero es más tranquilo, se lo ve más familiar. Claro. Son noches más tranquilas, como les digo. ¡Gracias!